Mi abuelo tenía un dicho que se los quiero enseñar El viejito me decía, el viejito me decía Cuando tenga una novia la metralleta tiene que usar El viejito me decía, el viejito me decía Cuando tenga una novia la metralleta tiene que usar Yo no podía comprender los consejos de mi viejo Yo no podía comprender los consejos de mi viejo Pero llegado el momento yo me los fui aprendiendo Pero llegado el momento yo me los fui aprendiendo Dale metralla, dale metralla, dale metralla Dale metralla, dale metralla Dale metralla, dale metralla Mi abuelo tenía un dicho que se los quiero enseñar Mi abuelo tenía un dicho que se los quiero enseñar El viejito me decía, el viejito me decía Cuando tenga una novia la metralleta tiene que usar El viejito me decía, el viejito me decía Cuando tenga una novia la metralleta tiene que usar Yo no podía comprender los consejos de mi viejo Yo no podía comprender los consejos de mi viejo Pero llegado el momento yo me los fui aprendiendo Pero llegado el momento yo me los fui aprendiendo Dale metralla, dale metralla Dale metralla, dale metralla Atención toda mi gente que la pista está bailando Ya llegó banda salvaje que es lo que está sonando Toma la bala, pone la bala, pasa la bala y dale metralla Dale metralla, dale metralla, dale metralla Dale metralla, dale metralla Métale metralla, métele metralla Métale metralla, métele metralla Y porque ya solo te va a hacer pedemigar Pero salvaje Así, así, así Métale metralla, métele metralla Métale metralla